Con el objeto de generarle propuestas constructivas para su desarrollo artístico, laboral y sociocultural. Y que a partir de hoy, desde este espacio, debe convertirse en una norma de compromiso para cada uno de quienes lo integremos. Ese es, en pocas palabras, su objeto misional, el cual debe ser alimentado y fortalecido por las iniciativas de cada uno de ustedes y de todos aquellos que llegarán. Y que nos obliga a visionar el desarrollo de propuestas ambiciosas que rompan los esquemas que siempre han identificado nuestro sector. Fortalecido en talento, pero debe en articulación y en continuidad. No más quejas, no más reclamos al aire, es tiempo de actuar, pero argumentados, propositivos, incluyentes, trabajando en equipo, construyendo en colectivo, pensando en grande. Sectores como los de educación y transporte construyen propuestas y se hacen sentir dentro del panorama social del país. Con materia de los artistas, seres humanos beneficiados con el don maravilloso de su talento, que aspiran y merecen dignificación de su trabajo, posibilidades de desarrollo en todos los espacios y un reconocimiento general como sector de alto impacto. Se entiende, por calidad de vida cultural, el grado en que la población de Bogotá asiste a eventos de naturaleza cultural y de la calidad de las relaciones que la población establece para poder satisfacer esta necesidad espiritual de consumir cultura y de crear cultura. Las variables que han sido tenidas en cuenta para medir ese grado de consumo cultural en el campo del arte son las siguientes. Se le preguntó a la población de Bogotá en los tres grandes estratos de la ciudad, si últimamente ha asistido a exposiciones de álbum, si ha asistido a conciertos de música clásica, a obras de teatro, a presentaciones de danza, si ha asistido a presentaciones de títeres. Entonces, con qué frecuencia asisten al teatro color, con qué frecuencia asisten al teatro con subsidio, al museo de arte moderno, a la casa de poesía Silva o a las salas de la Bienal de Veneza. Entonces, la asistencia a estos equipamientos de producción cultural y de presentación cultural constituyeron las variables para entrar a medir con un índice de calidad de vida cultural cuáles eran los diferenciales existentes por estratos en Bogotá de su población. Así tenemos nosotros que el artículo 70 de la Constitución Nacional dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos y luego afirma la cultura de sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad colombiana. Tenemos un bloque de constitucionalidad que debe servirnos de marco para proyectar una ley en beneficio del sector artístico en Colombia. Por ello, en este foro colectivo de artistas colombianos presento a consideración de ustedes para que sea sometido a consideración de las diferentes mesas de trabajo que tendrán que integrarse para su planeación, discusión, elaboración del proyecto de ley que se concrete como el Estatuto Financiero de la Cultura en Colombia porque lo primero que nos debe preocupar a nosotros es cómo vamos a financiar nosotros el desarrollo cultural en el Distrito Capital y voy a felicitar a los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en un diferendo que acaban de ganarle ellos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y nos dan el ejemplo de la unión, de la cohesión, de la solidaridad y de la unidad que debemos tener nosotros. Si actuamos como uno solo, tendremos el beneficio nosotros de la victoria. El colectivo va a funcionar con seis mesas que son la de música, danza, arte, plástica, literatura, arte dramático y audiovisuales. Estas mesas se reunirán y nombrarán unos delegados a las diferentes comisiones. Y los plásticos no tenemos en ningún momento acceso siquiera a las galerías. Estamos bastante preocupados porque la mayoría de las galerías en un censo distrital de galerías, la que menos cobra es el 50% por poder mostrar las obras de arte y la que menos pide una cantidad de obras para que los artistas plásticos puedan expresar todo el trabajo que están elaborando. La música está en un fenómeno mediático. La música no es solamente un fenómeno. Y en los pensum de las universidades, de las carreras de comunicación social, periodismo, no aparece la música. No puede ser, Dios mío. Cuando uno revisa el pensum de las universidades, claro, es que no existe. Ni la cultura, ni el arte, ni el caso específico de lo que estoy hablando de la música. Creo sentir eso en la mayoría de los artistas cultores del arte musical. Infortunadamente, los artistas de la música tenemos, o sea, tenemos muchísimos problemas. En primer lugar, es un común denominador ver que los músicos somos egocentristas, somos envidiosos, somos, perdónenme el término, criticones. Pero cuando uno hace una convocatoria a los músicos somos apáticos, somos indiferentes. Ese tipo de actitudes hay que cambiarlas desde ya. Esa mentalidad negativa tenemos que dejarla en el pasado. Ha habido muchos intentos por tratar de organizarnos los artistas de la música en Colombia. Recordemos la Unión Colombiana de Músicos. Y muchas organizaciones que ha habido intentos pero han fracasado. Bueno, preguntémonos el por qué. Muchísimas son las causas. En primer lugar, hombre, compañeros, tenemos desde hoy que ponernos una meta. Los músicos y los artistas, ante todo, debemos ser personas de bien. ¿Qué significa eso? Personas, personas probas, personas honestas, artistas transparentes, solidarios, nada de comentarios. Vamos es a construir un mejor país sonoro en el caso de los artistas de la música. Tenemos que unirnos o si no estamos condenados al fracaso. Otro de los factores por qué han fracasado las uniones, por el asunto económico. Fíjense que aquí estamos proponiendo, ¿será que los músicos somos capaces, así que por convicción, es decir, vamos a organizarnos sin necesidad de pedirle un solo centavo a alguno de los integrantes? ¿No seremos capaces los músicos en Colombia de unirnos, como decimos nosotros, de afincarnos? El gremio que yo represento es bastante amplio, ya que nosotros dentro de la danza tenemos muchos géneros, desde el clásico hasta el citadino o popular que llamamos ahora como el hip hop y estos bailes de ciudad. Yo voy a centrarme básicamente en la danza folclórica colombiana. Quiero compartir con ustedes una experiencia que venimos desarrollándola hace seis años.